Ahora nos vamos a Guariaca, distrito de Pasco, allá en Cerro de Pasco, que tiene muchas, digamos, muchas atracciones turísticas, lo verán ustedes, el ponche, la ponchada, el albazo, tenemos el cruce del río y algo más para conocer este importante distrito de Pasco, allá en la tierra de Cerro de Pasco. Y quiero agradecer al ingeniero Martín Berrospi, Berrospi Rubín, quien ha hecho todo lo posible, digamos, demostrar en el Perú y al mundo este gran acontecimiento que ustedes lo verán a continuación, el bautizo de San Juan Bautista Cristo a las 5 o 6 de la mañana, que es toda una tradición allá en Guariaca. La primera parte, Conociendo el Perú. En Canto Andino, somos testigos del amplio fervor que hay en el Perú por San Juan Bautista. Pasco no es la excepción, por eso nos trasladamos a Guariaca, uno de los 13 distritos que conforman la provincia de Pasco de la región que lleva el mismo nombre. Está ubicada a dos mil ochocientos sesenta y ocho metros sobre el nivel del mar y ostenta un clima templado con una temperatura promedio de dieciocho grados centígrados. Guariaca guarda una fuerte devoción por su santo patrón, San Juan Bautista, el más importante del distrito, homenajeado en el mes de junio en la semana turística de Guariaca. Estamos aquí en Guariaca, Daniel Asídez Carrión, Cerro de Pasco. Guariaca se caracteriza por tener un hermoso clima intermedio entre Cerro de Pasco y Huánuco. Es una ciudad turística, estamos cubriendo las festividades de San Juan, el patrón de Guariaca. Además, con sus tradicionales, digamos, el paso del río, el cruce del río y, digamos, el albaso tradicional de los mayordomos. Es algo no visto en el Perú y todo este acontecimiento, como todo pueblo tiene sus, digamos, sus atractivos turísticos, usted lo verá en Canto Andino y Ateveno. Este es el trabajo que realizamos, siempre fomentando la cultura y el turismo en nuestra patria. Estamos con todo el equipo de Canto Andino para apreciar el acontecimiento paso a paso de toda la tradición de este hermoso distrito de Guariaca, que estamos a un paso de Huánuco, con un hermoso clima, como ustedes ya lo apreciarán, y además, su gente muy imponente, muy calurosa y afectuosa. Este es el Perú y esto es Canto Andino, con la cámara de Beto Pedrosa, retornando a la labor de Conociendo el Perú. Llegamos a Guariaca para participar de la Gran Alba y presenciar el reparto del tradicional ponche ofrecido por los tres mayordomos, uno por cada día de celebración. Ya estamos en Guariaca, en estos momentos, la preparación del ponche tradicional. En Guariaca estamos con uno de los mayordomos, ¿verdad? Señor alcalde, buenos días para todo el Perú, ¿cómo está usted? Luis, bienvenido a mi pueblo de Guariaca, agradecido por su presencia, para que pueda presenciar la costumbre, la tradición del distrito de Guariaca. El día de hoy estamos aquí presenciando el Alba. El día de hoy, el mayordomo del tercer día está degustando con todo el pueblo. Estamos con la presencia de más de cinco mil turistas, donde se invita a todos el tradicional ponche de Guariaca. Este tradicional ponche, elaborado con ingredientes naturales, es una bebida que se sirve caliente para abrigar a más de tres mil asistentes, que se dan cita a esta gran fiesta en honor al patrón San Juan Bautista. También encontramos el delicioso y tradicional Aguardiente. Este gran acontecimiento reunió a miles de familias y amigos de Guariaca. Los tres mayordomos de las familias Celis, Cruz y Rojas estaban listos disfrutando de la antesala al día central. Nuestro querido Isaac Sarmiento quedó sorprendido por el cariño de la gente y acompañó la recepción de los mayordomos a ritmo de baile y al compás de la banda del distrito. El compás de conjuntos de chonguinada, el compás de orquestas y bandas, por supuesto, y los negritos de Huánuco. Guariaca está ubicado entre Cerro del Pasco y la bajada hacia Huánuco. Y aquí prácticamente los mayordomos traen sus conjuntos en su día. Hoy día es el día central del primer mayordomo. Ellos se presentan con chonguinada, esta vez el primer mayordomo. Luego hace la festividad para el pueblo, es decir, la serenata para el pueblo, a nombre de los mayordomos del primer día. Como ustedes verán, aquí hay chonguinada. Esto a nombre del primer mayordomo con su gran orquesta. Este es el Perú, este es Huariaca, en esta festividad de San Juan. Con la cámara de Beto Pedrosa y el equipo de Canto Amino, el dron de Jimmy León, nosotros seguimos conociendo el Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al ingresar a la parroquia que lleva el mismo nombre de su santo patrón, pudimos observar el empeño y la devoción de los huariaqueños. Los mayordomos de la familia Cruz, Santa Cruz, recibieron a los nuevos entrantes que serán los responsables de preparar la fiesta el año que viene. Sí, agradecido por la llegada de ustedes y a conocer mi pueblo de Huariaca, por la devoción, por la fe que tenemos a nuestro santo patrón aquí presente, celebrando su víspera de cumpleaños, que mañana es su cumpleaños. Gracias por acompañarnos y espero que les gusten las costumbres de nuestro pueblo. Y así llegó la noche en Huariaca, una noche de víspera cargada de música. En esta serenata se dio cita el talento huariaqueño y toda la comunidad ansiosa de disfrutar la llegada del día central de la fiesta. Fuimos testigos de los mágicos fuegos artificiales y por supuesto del imponente juego de luces del castillo que nos daba la bienvenida al día más esperado. ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! Con la palma arriba, ¡eh! Con la palma arriba, ¡eh! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Así llegó un nuevo amanecer en Guariaca, y tal como lo indican las tradiciones del distrito, nos trasladamos a las orillas del río Huayaga, para ser testigos de la escenificación del bautismo de Jesús a cargo de San Juan Bautista. Recordemos que durante el bautismo de Jesucristo, Juan sumergió a Jesús completamente en el agua, para lograr el perdón completo de sus pecados. Don Isabel, muchísimas gracias, yo muy feliz y contento, no sin antes agradecer a Dios y a su intercesor San Juan Bautista, que es patrón de Guariaca, por permitirnos estar este día muy hermoso, iniciando las actividades del día central, el día grande, el día tradicional del cruce del río, el día tradicional del Mayuta Pasacho. Esta actividad es única en el país y en el mundo, lo diría, porque Guariaca le quiere decir a todo el Perú y el mundo de que el 24 de junio se realiza el cruce del río, donde emulamos y se hace la escenificación del bautizo, de Juan el Bautista a Jesucristo. Y es así que los mayordomos de los tres días hacen el cruce del río, en este día especial lo hacemos con mucho amor para todo nuestro pueblo de Perú y para todo el mundo. Este cruce del río consiste en hacer la escenificación del bautizo de Jesús, por Juan el Bautista, y ya muchos años atrás hemos empezado a hacer este tradicional bautizo de Juan el Bautista a Jesús primero esta escenificación y después ya vienen los mayordomos también a hacer el mismo acto simbólico del bautizo. Sí, al final Jesús es bautizado porque Juan el Bautista ha venido pregonando ya desde la entrada, motivando a toda la multitud a ser bautizado y de esta manera salvar del pecado. Esta tradición estuvo seguida de otra. Nos referimos al cruce del río en la que participaron no solo los mayordomos, sino también los más de 20.000 fieles que se dieron cita para bañarse en las aguas del río Bayaga. En este momento ya se da inicio, ya formalmente, por todo el público de los tres mayordomos que dirigen el cruce del río en Huariaca, que es el repaco. Algo sui generis no visto en el mundo ni en el Perú. Y aquí apreciamos para todo el Perú con canto andino internacional en la forma como cruzan el promedio de 20.000 personas desde las 5 de la mañana hasta el final. La gente ingresa a las aguas desafiando las bajas temperaturas que llegan a menos de 6 grados bajo cero. Pero la temperatura no es excusa. Cada huariaqueño cumple el compromiso de cruzar estas aguas para que todo le vaya bien. Con estas alegres imágenes nosotros ya volvemos con más de las tradiciones del distrito de Huariaca. No, soy Moel. No, soy Moel. ¡Gracias! 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 Seguimos conociendo nosotros Guariaca, claro que sí. Miles de personas haciendo su colita para tomar su ponchada en el gran albazo de los tres mayordomos. Asimismo, el cruce del agua del río a las cinco de la mañana. Este gran acontecimiento, es un gran acontecimiento, una gran tradición en Guariaca. Una vez gracias al ingeniero Martín Berrospi Rubín, ingeniero Martín, ¿verdad? Que hizo el que encabezaba el cruce del agua y acompañado de miles y miles de personas. Es algo lindo conociendo el Perú. Gracias, Guariaca, de todo corazón, a nombre del equipo de Canto Andino. Guariaca es un distrito bello cubierto por un paisaje acogedor de agradable clima templado, cuyo sol se deja ver desde tempranas horas y donde la temperatura desciende y deja sentir su frío en las noches. Guariaca se presenta como un valle interandino bañado por las aguas del río Guayaga. En sus laderas crecen eucaliptos y se extienden las áreas del cultivo que suelen darle una encantadora vista al pueblo. Continuando con sus actividades por el día central y luego de refrescarnos en las aguas del río, el pueblo quiso aplacar el frío y qué mejor idea que probando el delicioso caldo verde con bistec al estilo guariaqueño. Este es el huevo de gallina, por supuesto con todas las verduras que nos ha anunciado. Este huevo de cruzar el río, todas las familias que vienen aquí a Guariaca a saborear su caldo verde, ¿cierto? Acá mi amigo ya no quiere ni hablar porque está satisfecho. De aquí nos trasladamos de inmediato a la parroquia para presenciar la solemne misa y procesión del santo patrón San Juan Santista. Esta ceremonia de gran fervor religioso reunió a miles de guariaqueños fieles devotos del santo patrón. Los mayordomos de los tres días asistieron para reafirmar su fe y agradecer por la prosperidad de su comunidad y pedir por un mejor mañana. La población expresó sus agradecimientos a Dios entregando sus mejores ofrendas a San Juan. Al finalizar la misa, todo estaba listo para iniciar la procesión de los fieles creyentes que desde tempranas horas elaboraron grandes alfombras de flores para el recorrido de la sagrada imagen de San Juan. Un saludo latendo para todos ustedes. Gracias por la entrevista, hermano Don Isaac, a través de Canal 9, que siempre yo también veo en las mañanas. Aquí estamos pues en el distrito de Huayraca. Hoy día es un día especial, celebramos la fiesta patronal San Juan Bautista. Para mí es una bendición de Dios de poder estar también este primer año de mi participación en la diosa de Tarma. Vengo de Tarma, ¿verdad? Y entonces realmente nos sentimos agradecidos de Dios por su presencia. La salida de la imagen de San Juan Bautista se vivió a ritmo de música a cargo de la danza de los negritos de influencia huanoqueña. San Juan Bautista, patrono de nuestro distrito de Huayraca. Os doy la bienvenida a este Palacio Municipal. Os pido a ustedes a Juan Bautista que interceda ante Dios para poder tomar las decisiones correctas en bien de nuestro distrito de Huayraca. Agradeciendo a Dios, agradeciendo al pueblo de Huayraca y a los más de 5.000, 10.000 turistas que se han dado cita a nuestra fiesta de San Juan Bautista con mucha fe y devoción a un intercesor ante Dios que es San Juan Bautista. San Juan Bautista vemos festejando su día central y eso es lo que representa a Huayraca. La fe y devoción y el amor que le tiene San Juan Bautista en este día central y que a través de sus imágenes se puede enterar el Perú y el mundo. Un día tan especial estamos pasando acá en nuestro querido pueblo Huayraca dando homenaje a nuestro querido San Juan Bautista, patrón de esta tierra así como nosotros funcionarios de mi hijo Perse Rojas que San Juan desde arriba bendiga a toda nuestra familia. Yo como padre también acompañando yo en el día por nuestra tradicional siempre con la fe para no perder a nuestro San Juan. Así fue como el recorrido de la sagrada imagen de San Juan Bautista permitió que los miles de huayracaños reafirmen su fe en el santo patrón. A nuestros hermanos y hermanas del distrito de Huayraca hay que recepcionar con los aplausos a nuestro patrón San Juan Bautista. Bienvenido a la casa del pueblo santo patrón San Juan Bautista. Por otro lado iniciaba el fin de la ciudad de San Juan Bautista. El festival gastronómico Huayraca 2023. En este festival el plato estrella fue la pachamanca y el picante de cubi. Mira en primer lugar agradezco la visita de ustedes para poder expandir la tradición que tenemos acá en Huayraca. Estos vienen de años tras años, heredamos de mis abuelos, de mi padre, el estilo de hacer pachamanca. Los ingredientes auténticos es el chincho, ese que prevalece siempre en la pachamanca. Pero aparte, ¿qué acompañan? ¿Cada uno hace a su manera o hay una...? No, normalmente son papas, camote, choclo, humita y habas. Todos se dieron cita a este encuentro culinario. La pachamanca es un plato milenario considerado patrimonio cultural de la nación. No solo es delicioso, es sumamente nutritivo y en Huayraca lo saben muy bien. ¿Cuánto nos encantaría que todo el Perú nos visite acá, nuestro distrito de Huayraca, del departamento de Pasco? Que nos visiten acá y así poder degustar de nuestros platos típicos, de todas las tradiciones huariaqueñas. Qué gusto nos da que estamos en el lugar de la pachamanca, del concurso de la pachamanca, que ya hemos ido avanzando, digamos, con reportaje y viene el que mejor prepara pachamanca en el Perú es el alcalde. Pero tiene que demostrarlo, ¿cierto? Tiene que demostrarlo, ¿no es cierto? Un saludo a todo el público del Perú. Estamos acá, la Policía Nacional del Perú, brindando la seguridad para que esta festividad de la fiesta de San Juan se lleve de la mejor manera. Dios gracias, hasta el momento no se ha registrado ni una novedad. Es un pueblo muy acogedor. Nos está brindando la estadía a todos los ciudadanos de Perú y hasta el momento, como les digo, estamos cumpliendo a cabrera nuestro trabajo. Estamos en todo momento en todas las actividades que se realiza, pues, este tipo de actividades, este, ¿no? Por conmemorar los diferentes aniversarios. Estamos brindando la seguridad policial correspondiente con el personal policial. Lo que es todo para brindar la seguridad y la actividad se lleve de la mejor manera, tal como se ha venido realizando hasta el momento. Y queremos demostrar, y mostrarle también al Perú y al mundo, la gastronomía de nuestro distrito. Se está presentando aquí la pachamaca, el picante de cuy y el bistet con su caldo verde, que es único también en Guariaca. Para toda la población, para todos los visitantes y turistas. Y agradezco mucho a nuestro comandante, a nuestro coronel, quienes nos están apoyando para dar la garantía y la seguridad a todo nuestro pueblo. La pachamanca guariaqueña es única. Además de sus tradicionales ingredientes, contiene mashua, oca, habas, humitas y un delicioso carnero. Además, el secreto está en el aderezo. Es de la pachamanca. Como decía, cada una de las que hacen pachamanca, tiene su propio estilo. Pero el fondo es uno. Chancho, carnero, y hay algunos que le ponen gallina, eso no lo sabía. Algunos le echan cerveza, trago y chicha. Usted, ¿qué le echa a ver usted? Bueno, primeramente, tengan muy buenas tardes a su presencia. Agradecer a Dios por esta oportunidad de estar acá presentes en vida. Gracias por estar acá hoy día. Acá le vamos a la pachamanca. La preparación lo hacemos con ají mirasol, ají lima. Lo hacemos con pimienta, abatán, tostando. La diferencia. Sí, tostando. Lo echamos, como se llama, chicha de jora. Lo echamos cerveza, coca-cola. Sí. Ya, el quincho es la originaria de la pachamanca. Ese quincho no sé qué tiene, que le da sabor. Que le da sabor a nivel al mundo, mejor dicho, ya teniente. Pero a nivel de guariajo, Pascos es igualito usar. Depende que uno se va a preparar. Después, en segundo lugar, tiene habas, que le da ajos, tiene pimienta comino, tiene chicha de jora, tiene vinagre, tiene, este, bueno, un poquito para el gusto, su aguino moto. Su experiencia, ¿no? Ajá, ese es para el gusto, nada más. Después tiene su coca-cola y su media botella de aguardiente. Luego de deleitarnos de este delicioso manjar pasqueño, nos trasladamos a la Municipalidad de Guariaca para recibir la visita del alcalde provincial de Pasco, el doctor Julio Ruday. A nombre de toda la provincia, Don Isaac, más conocido en el mundo artístico, Hualpahuájai. Cuando hablamos de Isaac, nadie lo conoce. Pero cuando hablamos de Hualpahuájai, ese nombre está ya reconocido a nivel nacional. Felicitarlo y decirle a todos nuestros hermanos guariaqueños, hay que celebrar juntos, hay que alegrarnos, hay que disfrutar nuestra fiesta. Esta es la fiesta del pueblo, esta es la fiesta de los hombres y mujeres de Guariaca. Por eso nosotros estamos aquí, acompañando a toda nuestra población, conjuntamente con nuestro hermano alcalde del distrito, con sus regidores, con los funcionarios. Nos sentimos muy congratulados de estar en Guariaca y también de tenerlo a usted, Don Isaac, para nosotros es un honor, porque él es parte de nuestra historia cultural de toda la nación. La autoridad provincial sabe que Guariaca contribuye a mover la economía de la región a través de los festivales y otras actividades. Para promover la cultura y las riquezas gastronómicas del distrito, se sumó a los esfuerzos para reactivar su economía. Una forma de sacar adelante la economía de nuestra población es también promoviendo cultura, arte culinario, promoviendo nuestro festival de la Pachamanca. Por lo menos se mueve la economía de nuestros hermanos y eso hay que promoverlo en todos nuestros distritos. En Pasco tenemos muchos festivales, festival de nuestra chupinada, la herranza linda que se practica, está nuestro rally rico, festival de la negrería. Y hay un montón de actividades que desde la municipalidad provincial lo estamos promoviendo. Lo estamos promoviendo porque esa es una forma de generar economía, de mover la economía de nuestra población. Bueno, en estas más ciudades llegan nuestros hermanos que han dejado de vivir por diferentes circunstancias, 20 años, 15 años, pero en estas reuniones nos encontramos y nos confundimos. Con este gran festín, Guariaca se reafirma como un distrito lleno de cultura, arte y tradición culinaria, pero también llena de fe. Con estas muestras de amor por la tierra que vio nacer a los huariaqueños y por San Juan Bautista, nosotros nos despedimos dejando siempre la promesa de volver a esta hermosa y cautivante tierra. Nos volveremos a ver muy pronto, Guariaca, ciudad ecológica y cautivadora. Gracias.